Un placer mi nombre es Laura. Sufre de agrandamiento de la próstata. No puedes dormir bien sin despertarte varias veces para ir al baño. Siente que su chorro de orina es débil. Siente dolor y ardor al orinar. Entonces tienes que saber esto. La próstata es una glándula de 3 centímetros de diámetro, situada en la base de la vejiga y al comienzo de la uretra, que produce aproximadamente el 70% del líquido eyaculado durante el orgasmo. Este fluido es una secreción alcalina que se mezcla con los espermatozoides y los protege del entorno ácido de la vagina. Debido a su ubicación, las enfermedades de la próstata suelen provocar síntomas relacionados con la orina y la vejiga. La hiperplasia prostática benigna, HBP o agrandamiento de la próstata, es una inflamación de la próstata que hace que la glándula crezca de forma normal, provocando dolor, molestias e impidiendo el paso de la orina. La mayoría de los casos de agrandamiento de la próstata están relacionados con infecciones bacterianas. Sin embargo, también pueden estar causados por virus, hongos y otros agentes. Para tratar el agrandamiento de la próstata, que suele estar causado por la hiperplasia prostática benigna, el urólogo suele recetar medicamentos para relajar los músculos de la próstata y aliviar síntomas como la dificultad para orinar o las ganas repentinas de hacerlo. Investigué un poco más sobre este tema y descubrí una solución muy barata, sencilla y eficaz para tratar la hiperplasia prostática y acabar con los problemas para orinar. Sin imitaciones ni exámenes invasivos. Diseñadas para que la vejiga esté sana y joven las nuevas gotas aprobadas por el Ministerio de Sanidad. Disminuir el tamaño de la próstata. Mejorar el flujo urinario. Proporcionar un sueño tranquilo sin tener que levantarse varias veces para ir al baño. Eliminar todos los síntomas de la prostatitis. Reducir el riesgo de infecciones urinarias. Prozmol combate todos los problemas relacionados con la próstata, incluido el chorro de orina irregular, de forma totalmente natural y sin efectos secundarios. Ideal para cuidar la salud de la próstata sin salir de casa. Lovioprost. Reduce el tamaño de la próstata. Combate la inflamación en la región. Disminuye el riesgo de infección del tracto urinario. Previene las enfermedades de la próstata. Elimina las ganas frecuentes de orinar. Aumenta el chorro de orina. Hace que el pene esté más erecto y duro como una roca. Les voy a dar una advertencia muy importante. Este producto se ha hecho muy conocido y tiene algunas falsificaciones en internet. El producto original no se vende en el mercado abierto. No se vende en grupos de Facebook. No se vende en grupos de WhatsApp. El producto original se vende solo en el sitio oficial, para ayudarlos. Les voy a dejar aquí el link del sitio oficial para que puedan comprar. Hagan su compra segura. El link está aquí abajo en la descripción del vídeo. Realizar la compra es muy sencillo. Solo tienes que rellenar tu nombre y número de teléfono que el sector de atención al cliente de Bioprost se pondrá en contacto contigo para indicarte la cantidad de meses de tratamiento para tu caso. Esto mejorará su matrimonio y su vida. Bioprost reduce la inflamación de la próstata hasta en un 58,1%, devolviendo el canal de la uretra a la normalidad, aumentando el flujo de orina y combatiendo síntomas como el sangrado en el semen o la orina. Responderé a algunas preguntas sobre el tratamiento. ¿Tiene Bioprost efectos secundarios? No, no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. Vejiga fortalecida y joven. Detener los síntomas de la prostatitis de una vez por todas. Recordando que el sitio original está en la descripción de este vídeo. Deje su número de teléfono registrado en la página para que el servicio de asistencia se ponga en contacto con usted. De una cosa estoy seguro, este tratamiento solucionará definitivamente tu problema. Espero poder ayudarte. Hasta pronto, un fuerte abrazo.